Si no puede salir a consignar los 25 mil pesos, me escribe por el WhatsApp y me dice, profesor, guárdeme un cupo que mañana yo le mando los 25 mil pesos porque no puedo salir por el pico y cédula y porque ya cerraron las casas chanceras. Entonces, ya mañana yo le sostengo el precio de la consulta de 25 mil pesos. ¿Ok? Para Sagitario, a ver, los ganadores. Los Nidia de Sagitario. Los Nidia. Ah, pero parece. Sagitario, a ver, los de Sagitario. Toda la gente de Sagitario, atención los de Sagitario, van a jugar con este número. Sagitario. Josefina, Pepina, que se llame Pedro, Antonio, pero van a jugar con este número. Sagitario, 34, 64, 34, 64, mire. 34, Sagitario. 33, 33. Perdón, 33, 33, 64, 33, 64, 33, 64 y lo juegan invertido. Lo juegan invertido, gracias Dios mío, bendito invertido. Aquí. 64, 33. Aquí. Aquí está, mírenlo. Ahí está, Sagitario. 33, 64 y 64, 33. ¿Ya lo vio? Lo juegan con Culona, los que están en Bucaramanga, lo juegan con Motilón, en la costa con Caribeña, con Sinuano, con la Fantástica, Antioqueñita, en Antioquia, Paisita. Aquí en Cali, están jugando Caribeña y Sinuano, Caribeña y Sinuano, están jugando aquí en la ciudad de Cali. No salgan, quédense en casa, hombre, no salgan a comprar televisores, que para qué televisión, si usted tiene el televisor suyo en su casa, es viejito, pero no importa, está alentado, sano y no está enfermo. No voy a buscar el virus para allá en la calle.